La luna Se aferró a tu piel Y el mar Se sintió Veloso Y quiso en tus ojos Estar él también Tu boca Sensual Delirosa Tus manos La dulzura Tu corazón Tu aliento Fatal Fuego lento Que quema Que brinda el amor Carga brillo Muy despacio Dichos Entre la penura La vida No ha perdido Te quiero Y ya no importa La vida Lo ha dictado Lo ha dictado así Si quieres Yo Te doy El mundo Pero no me pido Que no te ames Así Pero no me pido Que no te ames Quiero Te ames Te ames Te ames Te ames Te ames Te ames Te ames